¿Qué pasa con la ciudadanía notamorense? Que efectivamente ya la tenencia desaparezca al 100% y no solamente en Tamaulipas, sino que desaparezca a nivel nacional, porque si bien fue un impuesto especial para los gastos de las Olimpiadas celebradas en el 68 en México, pues llegó para quedarse, siendo que era un impuesto emergente nada más. Y eso definitivamente que viene a redundar, claro que sí, en la economía de todos los ciudadanos mexicanos. ¡Suscríbete al canal!